Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Jalmurdo ¿Qué tal está mi equipo? ¿Qué tal está mi equipo? ¡Ay! ¡Qué odio la bebitilla! Jalmurdo, ¿cómo lo estás haciendo con toda la calle petada? Pues claro que sí, vamos a ir hasta allí, ¿vale? Y vamos para que veáis que yo qué sé, que las personas tienen que ser buenas y siempre que podáis tener humildad y siempre que podáis pues por qué no ayudar a la gente que realmente pues está ganando la vida de una manera de otra, ¿no? Entonces vamos a ir para acá Bueno, hay más vídeo para él, ¿vale? Vamos para que se le hagan Quadro me basé Eh, es por un vídeo de YouTube, vale, que no importa que os haga ¿Vale? Si no queréis no pasa igual No, 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 no hay igual No, sigue, sigue tocando ¿Pero vuelvo a grabar? Sí, sí, vuelvo a grabar Que me ha gustado mucho y tú lo vamos a grabar Vale, sí, sí, vale Vale ¡Está bien! No, cuando queráis, ¿vale? Es que lo hacéis muy bien y a él está escuchando y ya están escuchando ¿Seует den que toca? ¿Queréis que no debemos esto? Yo creo que nosotros queráis, da igual Si queremos, quién queráis No sé si el audio será muy bueno, pero bueno. ¿Qué máquina es? Se le pone la carne de gallina. ¿Pueden hacer un aplauso, chavales? ¿Qué me like enorme, eh? Bueno, pues encantado, ¿vale? Tengo un canal de YouTube. ¿Y cómo es? Mármur que se llama, ¿vale? Muy buenas a todos, chavales. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Jalurro. ¿Qué tal está mi people? ¿Qué tal está mi gente? Bueno, resulta que hoy tenemos una buena cosa que hacer, ¿vale? Resulta que esa chica está esposada y realmente intenta que se vea la esposa. Ven, vamos a ver la esposa. Resulta que está esposada. Y es que la pobre muchacha, hasta que no coja y llegue un príncipe azul y la quite de ahí, ¿vale? Pues realmente, hasta que no coja una persona y la invite a una cerveza, pues realmente la muchacha no se puede soltar. Así lo han querido ellas. Y entonces... ¡Saludad! Y entonces, pues viendo a la chica con lo guapa que hay y todo, y lo salada que está, pues yo creo que se merece que alguien la salve de ahí, ¿vale? Así que voy a ir a ello, así que vamos para allá. Hola. Hola. ¿Una cerveza, por favor? Eh... Hola. 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 Es un momento súper eléctrico, ¿eh? Mucha suerte, ¿vale? No es Harmore 2, ¿vale? ¿Os lo apuntáis en el móvil? Natalia Vale, las voy a dar el este Me dais vuestro consentimiento para subirlo, ¿no? Sí, sí Vale, pues espera, graba un momento, chibi Porque veis que no es engaño No tienes datos, ¿no? A ver, H ARD Y ahora murdo, como suena Vale, ahora le das Vale, yo hago una captura Y ahora, para que lo veas así, hago una captura Para que te quedes con el nombre y luego ya lo veis, ¿vale? Que cuando lo tengas preparado Vale, vale, vale ¡Gracias! Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? 'da Hola, tus tickles, ¿vale? Hola, mira Lo decían, bueno, yo ¿qué no? ¡Gracias!